Bueno, empezamos a acostar en la espalda, los pies están parados en el mar. Vamos a pillar las rodillas una en la otra, con las manos abiertas, brazos relajados, cierra los ojos. Concéntrate en la respiración un momento para llegar de aquí y de ahora. Y después pon tu atención en tu espalda. En la parte que te molesta, los adrenadores de este área. Y después pon la espalda, poniendo la atención. También empieza con el cuello. Bajando la columna del ponente con tu atención, hasta el sacro del cóccipro. Nota la posición, nota molestia. Sala de relajar. Más o menos bien. Abra las rodillas. Los pies están en el ancho de la cadera, más o menos. Los rodillas en una línea con pies y cadera. Los brazos al lado. y vamos a empezar a ladear el pelvis hacia adelante, entonces hay espacio bajo tus lumbares a exhalar hacia atrás, moviendo el pelvis hacia atrás y la columna presiona dentro del mar, los abdominales están activados, especialmente acá abajo, inhala, rotamos hacia adelante, exhala hacia atrás, adelante, crea un arco, hay espacio abajo, pero es la de adelante, exhala hacia atrás, espalda enfocada en el mar, algunas veces más, los brazos al lado relajados, encuentra tu ritmo de respiración, sienta la espalda, también vas a sentir que el movimiento está por toda la columna, entonces sientes tu cabeza moviéndose hacia abajo cuando la veas hacia adelante y arriba cuando rotas hacia atrás. Si duele algo en esa posición del arco, no mueves tanto hacia adelante, solamente hasta que puedas sin dolor, pueden ser solamente unos centímetros y vueltas, y vamos a empezar a mover los brazos con este movimiento, a la inhalación y rotación hacia adelante, levantamos los brazos, y nos bajamos al lado del cuerpo, a la exhalación y rotación, inhala, vamos arriba, atrás en la cabeza, bajando al lado del cuerpo, a la exhalación, va a cerrar los ojos, seguir tu respiración y sentir la columna, muévete en tu propio ritmo de respiración, más, tres veces más, y dejamos los brazos al lado, activamos los abdominales, presionamos la espalda baja en el mar, levantamos las piernas y andamos en bicicleta, lentamente, movimientos conscientes y anchos, calentamos un poco el tronco y los abdominales, movilizamos la cadera, en el mar, levantamos los barcos, circulamos la cadera, limpio de la cadera, en el de cámbio de las piernas y de las piernas, en la cadera, le quedamos, en la cadera, y se genera la cadera, y bajamos las piezas al mat de nuevo, un poco más ancho, los brazos un poco más hacia el lado y dejamos las rodillas caerse al lado derecho lentamente, inhala, planta, exhala, baja las piernas, rotación suave, lenta, si pincha algo en la espalda no hagas el movimiento o solamente hasta el punto que no te cuelga, una vez más cada lado, los brazos de nuevo al lado del cuerpo, esquivamos el centro y levantamos las piernas en 90 grados ángulo en la cadera y en las rodillas, los dedos del pie van hacia tu cara, están activados, imagínate que estás empujando contra una pared imaginaria, estamos presionando los lumbares hacia el mat, así activando mucho los abdominales a cabo, los hombros se quedan relajados, inhala, exhala, estiramos la pierna derecha, empujando bien los lumbares dentro del mat, estamos empujando fuera esta pared, inhala, dobla de nuevo, exhala, izquierda, activando los abdominales, inhala, exhala, derecha, ojo que la pierna que se queda doblada no se acerque demasiado hacia el pecho, vamos a mantener estos 90 grados, siempre tratando de empujar los lumbares en el mat, manteniendo esa activación de una de las libraries y en el centro del tronco, exhala a un lado y inhala todo, exhala, un lado y inhala todo, exhala, otro lado y inhala todo, progresa más cada lado, si no te Si te cansa, voy a hacer este ejercicio más rápido, hasta que te canse. Siempre conscientemente, movimientos lentos. Después, las rodillas hacia el pecho, agarramos las rodillas con las manos. Y voy a acercarlos más hacia el pecho, levantar la cabeza y hacer como una bola pequeña. Y vamos a movernos hacia adelante, atrás. Masajeando un poco la espalda. Y con un poco más fuerza hacia adelante. Y vamos a llegar a plancha. Las manos bajo el hombro. Rubillas bajo el pelvis. Y acá vamos a movilizar más la espalda. Primero nos concentramos en la columna y notamos su posición. Tratamos de hacerla larga. Estamos imaginándonos que alguien nos está empujando acá hacia adelante, hacia atrás en el coxis. Enlargando la espalda. Estamos empujándonos fuera del mat hacia arriba. Haciendo espalda. Haciendo espacio entre el pecho y el mat. Y levemente activando los abdominales. Haciendo espalda. En la próxima exhalación. Vamos a curvar la espalda. Meter la cola por adentro y la cabeza abajo. Inhala, recto. Si no te duele nada, también puedes hacer el arco a la otra dirección, los esquiones hacia arriba y atrás, abriendo el pecho y el abdomen hacia el mar. Solamente si no te duele. Si sientes alguna tensión o un pinchazón acá, te quedas en neutral en la inhalación. Exhalación curva, inhalación neutral, abdomen hacia el mar. Exhala, inhala, abriendo el pecho. Exhala, el ombligo hacia atrás, hacia columna y bajando. Siente tu espalda. Sigue tu respiración. Otras veces más. Y terminamos en neutral. Nos paramos en las rodillas. La rodilla derecha, unos 10 cm atrás, agarramos el pie derecho con las dos manos. Abrimos acá la cadera, empujando con los glúteos hacia adelante. Y como vemos, llevamos el talón hacia el glúteo. Estirando acá el muslo. Si te duele en la rodilla, apoyarte así, también lo puedes parar. Pues también mueve el talón un poquito más hacia afuera o hacia adentro, hacia el medio, para enlongar diferentes partes del músculo. Y lentamente suelta. Cambiamos. A la izquierda, unos 10 cm atrás, levantamos el pie, agarramos. Abrimos acá el pelvis, abrimos la cadera, empujando la cola hacia adentro, hacia abajo, alargando la espalda. Y llevamos el talón hacia el cuerpo. Nuevo, puedes cambiar un poco el ángulo moviendo el talón más hacia el centro de tu columna, o más hacia afuera, para sentir la enlongación en diferentes partes. Y soltando. Y soltando. levantamos las manos de nuevo. Enganchamos los dedos del pie. Y empujamos hacia atrás para llegar al Mukha Svanasana. Pero dejamos las rodillas siempre dobladas. Si tienes mucha tensión tensión en la parte de atrás de las piernas. Estamos protegiendo así la columna. Entonces, llevamos el pecho hacia el piso. Los isquiones hacia atrás arriba, enlongando la espalda lo más que pueda. La nuca, el cuello está relajado, la cabeza saturando libremente. Y voy a intentar estirar una pierna y después la otra. Solo una a la vez, manteniendo siempre la espalda estirar lo más recta que pueda. Llevando un talón a la vez hacia el piso. Estirando una estirada por un momento para enlongar. Y otra. Siempre tratando de no curvar la espalda de esa manera. Siempre enlongando. Y otra. Siempre tratando de no curvar la espalda de esa manera. Siempre enlongando. estirando la espalda. Estirando la espalda. Bueno, llegamos a la posición sin movimiento de nuevo. Llevamos el peso hacia adelante, a plancha. Los músculos del abdomen están activados. La cola se mete hacia adentro. El pelvis se cadea hacia atrás. Y acá bajamos las rodillas. Pinchamos los codos hacia el cuerpo y bajamos lentamente hacia el piso. Nos acostamos. La frente está en el piso. Las piernas están activadas. Acá no se van a levantar. Llevamos los brazos hacia el lado. Los hombros afuera, lejos de los oídos. Así que hacia abajo. Más o menos 90 grados en los codos en los hombros. Y en la inhalación brevemente lavamos el pecho. No mucho. No mucho. Tratamos de, de nuevo, de meter la cola adentro. Empujando el pubes hacia el mat para proteger la espalda baja. Estamos activando la musculatura de la espalda. Llevando los codos un poquito más hacia atrás, hacia arriba. Trabajando de la musculatura de la espalda para levantar el pecho un poquito más. Manteniendo la respiración profunda. Pinchamos ahora. Bajamos a la exhalación un poquito. Inhala, arriba de nuevo. Exhala, baja, casi hasta el piso. Inhala, arriba. Baja. Levanta. Cinco veces más. La última nos quedamos arriba un momento más, estiramos los brazos, llevamos los homoplatos hacia el medio, los pinchamos adentro y bajamos. Podemos poner una mejilla al mat, relajada por un momento. Llevamos las manos abajo del codo y de nuevo protegiendo la espalda baja, enlongando acá, ladeando el pelvis hacia atrás, los hombros hacia atrás abajo y levantamos usando las manos lo menos posible desde la espalda a la cobra un poquito. No vamos a estirar así completamente o a pinchar demasiado o a comprimir demasiado la espalda abajo, entonces solamente un poquito, casi no usando los brazos, abriendo el pecho, trabajando fuera de la espalda. Exhala, baja, inhala arriba una vez más y baja, exhala, relaja, mejilla del otro lado del piso. Bueno, el ritmo vuelvo, mete la cola abajo, ladea atrás del pelvis, mantén la actividad de los abdominales, llevamos las manos hacia adelante, codos bajos de los hombros, enganchamos los dedos del pie, activamos bien las abdominales y llevamos el pelvis hacia arriba a plancha. Entonces tienes que caminar un poquito más cerca con los pies, y lo importante es que no estamos acá colgando, estamos levantando el pelvis un poquito más hacia arriba, de nuevo ladeando el pelvis hacia atrás, el pubis hacia el pecho, realmente activando estos abdominales. respirando profundamente, empujamos el mat fuera de nosotros, y te quedas acá hasta que te alcanzas, o hasta que te das cuenta, que ya no puedes mantener esa actividad en los abdominales, que el pelvis de repente se ladea hacia atrás y está bajando tu cuata. Entonces, una pausa, una pausa, o para el ejercicio, es que siempre mantener esa posición de la red pelvis, los músculos activados, la cola hacia adentro. Y bajamos lentamente, con control, codillas primero, y relajamos un momento. Después apoyamos las manos bajo los hombros, empujamos hacia arriba en tabla, enganchamos los pies, y hacia la al mukha shunasana. De nuevo las rodillas dobladas, un poquito hoy para toda la práctica, para proteger la espalda. Extendemos la espalda de nuevo, inhala acá, exhala, llevamos el peso hacia adelante, tiramos la rodilla hacia el pecho, adelante, arriba, y llevamos el pie entre las manos, bajamos la rodilla izquierda y el plano. Acá, pues, o apoyate con las puntas del dedo, o con bloques, libros, lo que tengas en la casa, abriendo el pecho en la inhalación, manteniendo el pelvis, estos huesos del pelvis hacia adelante, en un plano, y bajando el peso hacia adelante, para enlongar el musculo de los huesos y los huesos, ahí en la carrera, en la isla. Y si quieres, si estás estable acá, inhala, brazos arriba, cuidado que no vas hacia atrás, porque no queremos pinchar acá los lumbares. Que quizás podamos intensificar un poquito. Exhala, el brazo derecho hacia abajo, apoyándote en el piso derecho, y llevando la mano izquierda hacia arriba a la derecha, abriendo más el lado izquierdo, la frente izquierdo. Inhala, volvemos. Exhala, baja las manos, exhala, llevamos el piso hacia atrás, estiramos la pierna derecha, activamos el pie derecho, moviendo los dedos hacia abajo, moviendo los dedos hacia el cuerpo, manteniendo la espalda siempre recta. Quizás también necesitas algo para apoyarte acá, para mantener la espalda recta, y la cadera en una línea. Inhala. También te puedes apoyar acá en el muslo, si es más cómodo. Inhala, extendiendo la espalda de nuevo, creciendo hacia arriba. Exhala, quizás puedes plegar un poquito más acá, en la cadera, moviendo el abdomen un poquito más hacia el muslo, con la espalda lo más recto que posible. Inhala, extiende, extiende, exhala, un poquito más. Inhala, extiende la columna, inhala, plegar un poco más, exhala un poco más. Inhala, levanta un poquito el torso, quizás dobla un poquito la izquierda, la rodilla derecha, y curva la espalda ahora así, con el mentón hacia el pecho. Y si no sientes ningún dolor o pinchazón eléctrico que va con la pierna bajando, puedes tirar la pierna derecha, y mover el cuerpo un poco más hacia abajo. Estirando la curva de la espalda hacia atrás, arriba, como un gato. Si le duele algo, dobla la rodilla o quédate con la espalda estirada. Inhala, estira de nuevo, extiende la espalda, exhala, mueve el peso hacia adelante, dobla la rodilla derecha. Enhala, movemos el pie derecho hacia el borde externo del mat, y dejamos caer la rodilla hacia afuera. Puedes levantar el borde interno de tu pie para apoyar en el borde externo, abriendo acá la cadera. Y si puedes, lleva tus antebrazos al mat, con intención, tratando de relajar a las partes tensas, soltando esa pierna, esa cadera, en la postura de la larga pieza. Respirando profundamente, atención hacia adentro. Y nos apoyamos en las manos de nuevo, levantamos el toazo y llevamos la rodilla hacia abajo. y el pie de nuevo entre las manos. Enganchamos el pie izquierdo, levantamos la rodilla izquierda y llevamos el pie derecho hacia atrás. Encontrando la posición a la postura acá, inhala, exhala, peso hacia adelante, la rodilla hacia el pecho, arriba, arriba, y pie entre las manos. Y bajando la rodillas, bajando la rodilla derecha, pie plano, llevamos el pecho hacia arriba, abriendo el pecho en la inhalación, exhalación. Dejamos caer hacia el pecho. Dejamos caer el pecho hacia adelante, abajo, estirando, abriendo a la frente. No lo puedes apoyar en el lado o acá en el muslo, así que es cómoda, inhalación, brazos arriba, para más intensidad posiblemente. Llevamos a la exhalación el brazo izquierdo hacia la izquierda, apoyándonos y nos estiramos hacia arriba con la derecha sobre la cabeza. Tieno acá a todos lados. Vuelve al centro, exhala, mano hacia el piso y estiramos la pierna izquierda, llevamos el piso hacia atrás, activamos el pie izquierdo. Quizás tenemos que estirar un poco la cadera izquierda hacia atrás para que el pelvis quede en un plano, en una línea, la espalda lo más recta que pueda. Inhala, extendiendo la espalda, exhala, plegamos y si solamente fueran unos centímetros suficientes, aca en la cadera, tratando de mantenerla espalda sin curvatura por el momento. Extendiendo la inhalación, plegamos un poco más y exhala. Inhala, llevamos el pecho un poquito más hacia arriba, dobla un poquito la rueda izquierda y el pecho hacia el mentón, volvamos la espalda esta vez, estirando la espalda. Si nada duele, podemos bajar el torso de aca un poquito y quizás incluso estirar la pierna izquierda. Puede ser un dolor de elongación, pero ningún pinchazón o algún dolor de esfuerzo. Inhala, extendemos la espalda de nuevo, exhala, dobla la rodilla izquierda, mueve el piso hacia adelante y caminamos el pie izquierdo hacia el borde del mar, las manos abajo del pecho y dejamos la rodilla izquierda caerse hacia afuera. Apoyando el pie en el borde externo del pie. Y si quieres bajando en los antebrazos, respirando hacia las partes tensas, relazando toda la musculatura de la cadera, del ombro. Frustrando profundamente. Inhala, apóyate en las manos, suba la rodilla hacia el medio de nuevo, y el pie entre las manos, engancha el pie derecho, levanta la rodilla, y el pie hacia atrás, el perro de venir abajo de nuevo, bajamos las rodillas al mat, en ancho, en los bordes del mat, nos sentamos en los talones, caminamos las manos hacia adelante, el pecho hacia el piso y en la frente se apoya en el mat, llevando la atención hacia adentro, hacia la respiración, y inhala, caminamos hacia atrás, levantamos el torso y nos sentamos a un lado, llevamos la pierna derecha estirada hacia la derecha, nuestra cadera hacia adelante, y nos apoyamos, nos enganchamos con la mano derecha en el muslo izquierdo, inhala, lleva en el brazo izquierdo hacia arriba, exhala, pulamos hacia la derecha, extendiendo bien toda esa línea izquierda, y hacia abajo, puedes intentar un poco jugando con la posición, abriendo más el pecho hacia arriba, o quizás llevando el torso un poquito más hacia adelante, dependiente de quien en ocasión te alivia más, o sientes más, necesitas enlongar más porque hay más tensión, inhala, brazo arriba, exhala, brazo abajo, cambiamos la pierna, la izquierda estira hacia la izquierda, la mano izquierda engancha el muslo derecho, inhala, brazo derecho arriba, y doblamos hacia la izquierda a la izquierda, abriendo el lado izquierdo a la izquierda, estirando con la mano derecha sobre el cuerpo hacia arriba, y izquierda, y luego encontrando la posición que más sientes, abriendo el pecho un poquito más, sobrellevando todos un poquito más, hacia adelante, y nada, vuelve, exhala, baja el brazo, las piernas hacia adelante, apoyando los pies en el más, dando los brazos al lado, y lentamente, activando los abdominales, otra vez bajamos poco a poco hacia el más, sintiendo el coxis, el sacro, y poco a poco, cada vértebra, último, la escápula, y las brazos, levanta la pierna derecha, 90 grados y la cadera, y llevamos el pie izquierdo sobre el muslo derecho, dejando caer la rodilla hacia afuera, adelante, y agarramos el muslo derecho, llevando las piernas más hacia el del techo, cambiando los proteo, el muslo, la parte externa, y lentamente soltando la parte externa, y lentamente soltando la parte externa, la parte externa, la parte externa, cambiando la piedad que el precho sobre lo nuestro 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 nuestro, y agarramos el rastro nuestro 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 nuestro, Gracias. 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 Te mancarte la posición y la menstruación. Inhala, acá otra vez, y exhala, baja, otra vez más, vamos a levantar, inhala, levanta, si tienes un bloque lo puedes poner acá abajo el saco para apoyar, si no puedes también intentar con las manos, lo importante es que nos apoyen en los lumbares, pero en el sacro o los glúteos, relajando el peso en las manos, no debería doler nada, estamos moviendo las manos hacia adelante, estirando, enlongando, extendiendo la columna, tratando de relajar el peso en las manos del bloque, para soltar, activamos primero los glúteos, levantamos levemente el pelvis para soltar los brazos y exhala, baja, levanta la pierna derecha, estira a la izquierda, el brazo derecho va hacia el lado, y lentamente vamos a cortar la pierna derecha hacia la izquierda, hasta que queda como si duele algo, no va más hacia la izquierda, puedes apoyar también con la mano izquierda en el muslo derecho, puedes mirar el brazo derecho, también la intensidad y la parte de la espalda que se enlonga, o que se rota, depende un poco de la posición de la murilla derecha, entonces puedes intentar llevar la rodilla más arriba, para ser un poco más intenso, y en la escala más arriba, o hacia abajo, para rotar más la parte de abajo. Y lo importante es que el hombro está anclado en el mat, no se levanta, no es tan importante llevar la rodilla hacia el piso, pero que acá quedas en contacto con el mano. Y nada, la suelta, cambiamos lado, izquierdo hacia arriba, el brazo izquierdo hacia el lado, y llevamos la rodilla izquierda, lo más que podamos, sin levantar el brazo hacia la derecha, la mano derecha puede apoyar un poco, puede jugar de nuevo con la posición de la pierna izquierda, y mirar sobre el hombro izquierdo, y soltamos, llevamos la pierna hacia el centro, levantamos la derecha derecha, y luego también, las manos encima de las rodillas, y hacemos pequeños círculos con las rodillas, masajeando, un poco la espalda baja, los alrededores del sacroiliaco, también en la otra dirección, y apoyamos los pies en el mat, estiramos las piernas, abrimos un poquito más, los pies pueden caerse hacia afuera, las palmas hacia el cielo, los brazos un poco alejados del cuerpo, el cuello relajado, podemos cerrar los ojos para el shavasana, chequea tu cuerpo por tensiones, relajando, concentrándote en la respiración, y luego hasta ahora que ya nos quedamos en el sol de la piedra, y luego nos quedó en el